¡Aplausos! Coronado, se presenta Coronado con el antebrazo, tratando de defender, aprovechan la pantalla de Toy Loy, cruzó todo el tablero, Rivera para dejar a Avalos. Y ahora es turno de defender, Santos busca estirar la ventaja. Toy Loy, muy fuera de la zona de poder, encuentra a Justin Avalos, perseguido, bota Airon White, bota el valor, Avalos se la entrega a Irving, le dejaron la vida. Hay un nuevo equipo en ese segundo cuarto, somos en 4 minutos y 10 segundos. Iniciamos con acciones, viene con Ivens, valor para Ramírez, pantalla de Solares, pulido con la marca agresiva, triple de Roque. La oportunidad a los abocateros de poner la diferencia en 10 puntos, son 11. Lleva a los nuevos Ivens, se enfrenta a la marca de Coronado, ya se deshizo, lo dejó atrás, intentaba el doble, Ivens perdió a la vuelta. Soliano, y mete tremendo, rabieta, el estadounidense mexicano, ahora viene de 3, Justin Avalos, uno más a la cuenta, demoledora, actuación del número 1. Se pone, me nueva cuenta a 8, los aguacateros, es turno de defender, eso exige el coach Pacheco. Peña, quiere hacer el contrario, falta, con 18, presión alta, la que me ven los michoacanos, el balón viene con Gibbons, se enfrenta a Coronado. Gibbons mueve con su típica habilidad, la naranjita por debajo del sistema, se rebasa el medio terreno, viene con Josti Avalos. ¿Qué le dieron a Josti Avalos? ¡Otro triple más de Josti Avalos! 7 puntos, la ventaja de Santos, que mueve el balón, se termina en un periodo, Rascas, uno de 50 a Portugal, el tíder se cuenta a Toro Avalos, Josti Avalos, de 3. Vaya, 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 vaya. Esa primera mitad será para la visita, los cortesinos, lo ganan, por 7 puntos, falta de vista. El recuerdo de Aguacateros, que apenas anoche se presentó en casa, Gibbons, 7 segundos en el reloj de disparo, enfrenta a la marca de Pulido, viene con la penetración, Gibbons, al pase buscando a Peña, el balón fue enviado para afuera por Morrison. Volvemos, como de Rázaga, a la capital de este deporte, en la ciudad de la cantera, Rosa, se viene lo más emocionante del partido, en el que Aguacateros cae por 10 puntos antes. Santos, de servicio, juega con Gilberto Clave, la sacan aún más, con Coronado, la marca es de Gibbons. Coronado, bota el balón, intentaba filtrar el pase, bien defendido por Gibbons, ahora viene la transición a toda velocidad, de Santos, el triple de Ramírez. Viene Santos con el ataque, no comenzó fino a Aguacateros este tercer periodo. Santos con una nueva posición, poder contra poder, Solares contra Soriano, sacan el balón para Gibbons, de nueva cuenta Solares, lo dejaron solo. Tremenda asistencia de Takao, Gibbons, Rivera. Luego decía de su equipo michoacano, parece relajarse en este arranque de la segunda mitad, todo lo contrario de los potosinos, triple de Gibbons. El balón hace dos, el balón hace dos, el balón hace dos, el balón hace dos, el balón hace dos. Y después revelado por primera vez, Aguacateros. Tiene con la parte, esa desventaja que tiene en contra del equipo de Aguacateros, sin que tiene una reacción. Mucha participación esta noche. No, y ya desequilibrado el equipo de Aguacateros, no lo pueden parar, a este vez que la ropa empezó a bajito, pero muy movido. Tiene Kikerson, atacando el aro, tira. Descultándolo en este final del tercer periodo. Diez puntos, la desventaja, Gibbons entrega a Irvin Avalos, rota el balón. Santos, Peña, ataca el aro, buscar a Leroy, debajo del tablero, la jugada de fantasía. Para darle un poco de mayor emoción al partido, Coach Vallejo. Sí, no, para que el público se ponga a la punta de 1-2, 1-2 o 2-1-2. Ellos están utilizando una defensiva en el día de hoy. 2-1-2 o 2-2-1 en la parte de la defensa de atrás. Ahí está el apunte táctico de Coach Vallejo. Viene Yoskin Avalos. Intenta responder Santos, que no ha podido en el cuarto periodo. Quizás fuera a Gibbons. Al momento de recibir la naranjita. Viene Yoskin Avalos. ¡Viene Yoskin Avalos.